¿Cómo tal amigos de Bailes en Estados Unidos? Miren, nos vinimos hasta Lakewood, Florida Y estamos con... Laco, vocalista de Conjunta Terracer ¿Cómo andamos mi recita? Aquí andamos, miren, aquí andamos Somos los mismos, nada más que nos tapa un poquito aquí el... Pero aquí estamos saludando Por acaso, compas de Conjunta Terracer Directamente desde Lakewood, Florida Por aquí el Torito Aquí con los amigos de Bailes en Estados Unidos Contentísimos Síganos por ahí en todas sus redes sociales En el Facebook, en el canal oficial del YouTube Y por todas las plataformas ahí que tienen los viejones Ahí en las redes sociales que están al 100 También subiendo contenido muy bueno por ahí Así es, y bueno, de verdad que me da gusto que hayan regresado a su estilo Y la verdad que yo creo que el género los necesitaba a ustedes Y hoy me di cuenta La verdad, estoy honesto Les grabé y me sentía como que se me enchinaba la piel Como en aquellos años, Dario Muchísimas gracias, gracias a ustedes A páginas como ustedes que siguen apoyando la música duranguense Y pues hay música duranguense por rato, comprobado, comprobado Así es, y yo creo que era lo mejor Que sigue siendo, va a seguir siendo Que sucedió Así que, este, pues Gracias de verdad por la accesibilidad Y pues aquí, señores Cuando vean este video, por favor Compartan y también sigan sus redes sociales Síganos en las redes ahí como Conjunta Tercer En el Instagram, en el Facebook Conjunta Tercer Oficial En el Twitter, Conjunta Tercer En el Snapchat, ahí estamos bien pendientes Para contestarles todas sus dudas y preguntas Y sepan para dónde andamos y qué andamos haciendo Así que, ya saben, raza Aprovechamos para decirles, también Feliz Navidad Feliz Año Nuevo para todos Que Dios me los bendiga Y hay que recibir ese 2021 Saludos a todos Y bueno, y también de parte de bailes en Estados Unidos Le deseamos un 2021 ¡Hasta luego!